La recuerdo con mucho cariño y sobre todo lo que nos transmite el compromiso que tenemos con nuestros clientes, el compromiso que tenemos con la cocina tradicional, por la que acostamos y el compromiso que tenemos con nuestro aceite de oliva virgen extra, entonces si tú miras un poco así de lo alto y ahora miras aquí las 31 jornadas, pues al fin y al cabo lo único que pasa es que seguimos teniendo la misma inclusión, tenemos la misma inquietud y la misma incertidumbre que entonces. El pilar de otra jornada de los cocina es el aceite de oliva y bueno ya le has también tiempo bajo el nombre de Diana ¿no? Nuestra cocina se sustenta principalmente en el aceite de oliva virgen extra, luego después el segundo pilar y muy importante también es mi madre ¿vale? que es el alma mater de la cocina nuestra, de lo que nosotros hacemos aquí, es la quífice y de hoy lo creo todo. Lo que pasa es que soy un único conductor que fue mi padre y luego ya evidentemente otro de los grandes sustentos también es nuestra almohada ¿eh? que es oleoriana ¿vale? que también nos hace de alguna forma comprometernos más todavía con el aceite porque estamos ofreciendo el aceite nuestro. Que también me dais puesto nombre también en el tibio del mundo cero. Exactamente, entonces es lo que te decía, yo recuerdo que cuando abrimos la almazara, ¿eh? hace ya unos poquitos de años, pues mi padre me acuerdo que le decía a mi hermano, que es el que se ocupa, mi hermano también, que no se te ocurra meter nada que no sea honesto en la garrafa, ¿eh? de aceite en las botellas, porque nos jugamos nuestro prestigio y nuestro nombre efectivamente. Si nosotros llevamos defendiendo el aceite de oliva más de 50 años, no tenemos más remedio que la escalidad tanto en nuestros platos como en el aceite que ofrecemos a nuestros clientes. Muy bien, ¿es lo que ha sido aniversario independiente? Sí, bueno, han sido los 10 años del fallecimiento de mi padre, Juanito y entonces, bueno. Pero bueno, nosotros dentro de lo lógico, o sea, dentro de la lógica, estamos tristes, pero a la vez también estamos muy contentos porque ha dejado un legado muy importante y es lo que nosotros nos quedamos. Es decir, después de 10 años vemos que seguimos haciendo lo que él quería y seguimos dándole, esté donde esté, pues a ese, que esté orgullosa de nosotros y esté orgullosa de su aceite de oliva que tiene que estar de Jaén. ¿Él lo dejó encaminado? Sí, bueno, él, evidentemente, dejó un camino prácticamente hecho, dejó los cimientos, dejó la casa a terminar prácticamente. Y luego, es que también, teniendo a mi madre todavía aquí en la cocina, aunque él solo no ha hecho una mano, pues quiera que no, una garantía. No es fácil. La verdad es que estando ella es fácil. Bueno, una de las cosas que más añora cuando está llegando a mi marido son sus sabores de la hispanía, las sabores de su madre, los sabores de lo que los hermanos hacen o lo que los clientes no pueden decir eso. Claro, es que es lo que a mí me gusta decir. Ahora que la cocina está un poco revolucionada, entre comillas, es decir, no estoy haciendo una crítica a la cocina de vanguardia, ni haciendo una crítica, no es que no esté de acuerdo con la cocina creativa, al revés. A mí una persona que se mete en la cocina me merece todos los respetos, pero que nosotros intentamos mantener la cocina tradicional, apostar por ella y que no se pierda, es decir, lo que no queremos es que dentro de un tiempo la cocina tradicional represente artesanía, que lo es, pero lo que queremos es que no se pierda. Entonces, bueno, pues es una apuesta, hay una apuesta en las cocinas de nuestro país, de nuestra región, de nuestra provincia, y la ONU va donde quiere. Nosotros desde luego no vamos a abandonar nuestro camino, nosotros no vamos a abandonar la cocina tradicional y nosotros no vamos a abandonar bajo ningún concepto la cocina de nuestra abuela. Es que es lo que nos vamos en nuestro sello, nos marchamos, es decir, nosotros sin esa cocina no seríamos nadie, ni nada, ni no nos conocerían, ni yo qué sé. Creo que nos mezclaríamos en un sitio que no tendríamos ni nombre ni apellido. Ya 31 años de jornada. Os digo que estoy nerviosísima, estoy nerviosa, nerviosa, ¿verdad? Y si tengo ese corazón, me encanta algo. Y es que, pues, es mucha responsabilidad también, y mira que yo todos los días hago la comida de todos, que no era esto, de la tercera calidad de mi, si no era el club, pero.... Pero... Y eso es lo que me falta, me falta más de lo grande. Y eso es lo que me faltan. Y eso es lo que me falta. MARÍA DIEDO DEL RUTO Buenaventura